Y revisamos más informaciones ya que la diputada por nuestro distrito, Marcela Hernando, presentó una solicitud a fin de poder recabar antecedentes y una fiscalización urgente a las obras del nuevo Hospital Regional de Antofagasta. Se reunió con el Contralor General de la República, a quien le entregó detalles de algunas anomalías que presenta este recinto. Una denuncia y solicitud a la Contraloría de manera urgente presentó la diputada por nuestro distrito, Marcela Hernando, la cual señala un posible problema en la construcción del nuevo Hospital de Antofagasta. Esto debido al inadecuado uso del material empleado y el notorio déficit en las instalaciones sanitarias, las cuales podrían comprometer seriamente el correcto funcionamiento final de esta obra. Por eso mismo, la parlamentaria manifestó su preocupación a este organismo público fiscalizador para que se tomen medidas y cartas en el asunto y se pueda corregir estos defectos de construcción de infraestructura, la que avanza rápidamente a fin de poder evitar que éstas se detecten cuando ya esté entregada la obra. La principal preocupación que tiene la doctora Marcela Hernando radica en la posibilidad de que existan problemas en estas construcciones tan importantes que brindan servicios a la comunidad, principalmente en un área tan delicada como es el área de la salud. La urgencia de las acciones que solicita la diputada por el cuarto distrito al organismo Contralor tiene fundamento no solo la trascendencia de esta importante obra para los habitantes de la región y para el personal de salud, que ahí cumplirá funciones, sino también para poder asegurar una óptima atención a todos los usuarios de este futuro hospital que abarcará toda la macro zona norte. Les invito a que revisemos las declaraciones de la diputada Marcela Hernando con respecto a esta solicitud hecha a Contraloría. Esta semana estoy haciendo una solicitud a la Contraloría General de la República respecto de investigar algunas situaciones con diversas instalaciones que son de la parte menor, ya de especialidades en el Hospital Regional de Antofagasta, el nuevo hospital concesionado. La denuncia apunta fundamentalmente al uso de materiales que no serían los que están especificados técnicamente en las bases de licitación y que además están teniendo algunas adaptaciones que no son las mejores y que después, cuando esté funcionando el hospital, van a traer problemas a toda la parte de especialidades de la alcantarilla. ¿Qué es el hospital regional de Antofagasta? Sectoriales ni tampoco con fondos del FNDR, ya que se realizó una licitación que fue adjudicada por la empresa que ejecuta la construcción del futuro hospital regional de Antofagasta. Sin embargo, quisimos averiguar un poco más con respecto a esta denuncia, a esta solicitud de fiscalización y nos acercamos al Consejo Regional. Conversamos con el presidente del CORE, Mario Acuña, y esto fue lo que nos dijo. A ver, respecto de la denuncia de la doctora Marcela Hernando, me parece bien que ella, como diputada y que le corresponde fiscalizar, si toma conocimiento de alguna irregularidad o de alguna situación que está aconteciendo en la construcción del hospital concesionado, me parece bien. Ahora, yo los antecedentes que tengo es que se hizo efectiva una fiscalización, tanto por el MOP como por la dirección del Servicio de Salud, a objeto de constatar respecto a la denuncia, y lo que yo sé, he hecho oficialmente que ahí lo que hubo fue una... se sacó unos materiales para poderlo reemplazar antes de seguir con la construcción. Ahora, como Consejo Regional, no nos podemos pronunciar de la efectividad de esa situación en el sentido de que es un hospital concesionado, por lo tanto no hay recursos ni del FNDR ni del Ministerio de Salud. Yo creo que lo que hay que hacer en estos casos es que, en razón del oficio que emitió la diputada Hernando, se emita el informe técnico para dar respuesta a lo que en ese mismo documento se señala. Bueno, y estaban las declaraciones del presidente del CORE con respecto a esto, y la aclara que no son utilizados fondos ni del FNDR ni tampoco sectoriales del Servicio de Salud. Sin embargo, le parece óptimo que antes de que sea entregada la obra se pueda fiscalizar y también corregir aquellos desperfectos que se tiene a trascendido. Van información con respecto a que se reemplazaron algunos materiales, sin embargo, debe haber una investigación de por medio que pueda confirmar que efectivamente ocurre esto para que pueda ser subsanado a la brevedad.